Miren que delicia de polvorones tendremos hoy, miren que riquísimos polvorones de nuez, deshicimos la nuez y le acomodamos un poquito de harina de arroz para que quedara y amarrara bien bonito y bien rico Miren unos polvorones sin gluten para ustedes, muy riquísimos, miren estos ahora si que estos se deshacen en la boca y se caen en la boca Están súper riquísimos, bárbaro, miren Están riquísimos Muchas gracias amiguitos por darle radio a mis videos y por compartirlos, gracias por estar aquí en Panadería paso a paso Que la paz de Jesús muere en sus corazones y muchas gracias, vamos entonces a ver el video por favor, vámonos, gracias Amiguitos aquí tenemos ya nuestros ingredientes para hacer estas deliciosas galletas, miren, riquísimas, bárbaras Miren, tenemos aquí lo que es harina de arroz, tenemos una taza, ok Y aquí tenemos 112 gramos de harina de arroz, un poquitito más, un poquito bajito de la taza Porque esta harina es pesada, ok, tenemos 112 gramos o ya sea 4 onzas o ya sea la tacita así, miren Tenemos aquí una taza bien copeteadita de nuez, ok, o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas Eso es lo que pesa, la taza Y tenemos aquí media taza de azúcar granulada que también pesa 112 gramos o ya sea 4 onzas porque esto es pesado Ya es más pesadito y tenemos aquí 4 onzas o ya sea 112 gramos de mantequilla o ya sea una barra Y tenemos vainilla al gusto y tenemos un huevo Bueno, aquí tengo yo la báscula para que ustedes se den cuenta Miren, tiene una onza o ya sea 28 gramos menos del centro Porque ahí descontamos el peso de las tazas Para que ustedes vean, miren, miren, 4 onzas aquí 4 onzas aquí, miren, descontado lo de la taza porque la taza hay que descontarlo Igual el azúcar, miren, 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 ok Igual vamos a descontar lo que es la mantequilla con su trastecito Igual, miren, ok, todo tiene 4 onzas, ok Entonces, muchas veces hay personas que se equivocan y creen que una taza es igualita de azúcar y una también de harina No, no porque cada producto pesa más y pesa menos Como miren, aquí se ve bastante la nuez y pesa lo mismo que la harina de arroz Y la harina de arroz se ve más que el azúcar porque el azúcar pesa más Y si vamos a la harina normal de pan, pesa 2 tazas lo que pesa la harina de arroz Y así, todo eso, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a hacer estas galletitas Vamos aquí, no, aquí no sabemos cuánto más le vamos a agregar de harina de arroz Esta es la base y de aquí vamos a ver si nos queda bien Con esta cantidad, así se van a hacer Pero si queda aguadita, le vamos a poner un poquito más de harina de arroz, ok Para deshacer esta, para deshacer esta, esta nuez vamos a hacer esto Vamos a agregar aquí la azúcar, la nuez y la harina, así Entonces aquí vamos a deshacer nuestro Para hacer nuestra harina completa, pues, ok Espero que se vea bien ahí Bueno Vamos a ver dónde está la tapadera Ok Ok, amiguitos, miren Excelente, miren Es la forma más fácil de, de, de moler, pues La nuez, para que nos quede Ahora sí que ha integrado todo, miren Unas que otras se, se escaparon, ¿verdad? De que no se, de que no se, de que no se, no se queblaran Pero, o que no se deshicieran Ay, 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 bueno Ahí está Lo importante es que ya tenemos, miren La harina y la azúcar y la nuez Nos dan una harina excelente Ya solo para trabajarla Ok Ahí está, ya limpiamos bien toda la, toda la licuadora Para aquí Todo el vaso, pues Bueno Ok, entonces aquí Miren, ya tenemos, ya Lista nuestra harina Que la convertimos con toda la La azúcar La harina de arroz Esto no tiene No tiene gluten Ustedes saben que esto Pues Está, está bien buena Y el que quiera ponerle Del azúcar Eh Activia o De la que quieran Pues ahí está Lista para que le puedan poner Ese azúcar Ok Bueno Entonces aquí le vamos a agregar Lo que es 5 gramos de De royal Porque vamos a necesitar 5 gramos de royal Así, miren Eso lo vamos a agregar acá Así Ahí está Como les digo El que quiera Ponerle De esa azúcar La Activia Y O Trubia Trubia creo que se llama Bueno Ustedes saben Ustedes me entienden Entonces ya le pueden poner Bueno Vamos a agregarle aquí Su vainilla Y su huevito Eso es todo Y aquí vamos a ver Si Necesitamos más harina de arroz Ya saben que Estas bolsitas las venden en las tiendas Ustedes pueden Irlas a Comprar Ya viene preparada La harina de arroz Ok Ahí está Y el que no tenga Pues si tiene arroz natural Pues agárrelo Ya veo como lo Triture yo Así hágalo Y así Hagan sus galletitas Ok Aquí tenemos que ver Como nos queda De suavecito Porque si no Si no nos queda Pues tenemos que Agregarle más harina De arroz Pero estas galletas Están bien fuertes De la nuez Ok Porque esta si Mire Ahora si que Pudo más el color De la De la nuez Vamos a agregar aquí Aquí vamos a agregar Media Media taza De harina de arroz Vamos a ver Vamos a ver Como nos queda Ok A ver Media taza Mire Y vamos a ir dándole Hasta que Nos de Que quede bien La textura Ok Ya que quede bien La textura Entonces ahí La dejamos Recuerda que es una galleta Sin gluten No tiene harina normal Ya si alguien Quiere agregarle Y eso ya es Cosa de ustedes Pero esta es Prácticamente Una Una receta De De galletas Sin gluten Vamos a agregar La otra mitad Ok Para que sean Las dos tazas Ok Completas Ya con esto Estamos agregando Dos tazas Completas De harina de arroz Ok Como la La nuez Pues suelta Su grasa Su humedad Entonces esa no Hagan de caso Que esa no seca El líquido Y es de desearlo Echar el El huevito Bueno Ahí va a quedar Ah mire Y aquí vamos a A ponerla Nuestra Con nuestra charolita Acomodarla Ya tenemos Nuestras galletitas De nuez Con harina De arroz Cuando lo hagan Ustedes mismos Se van a dar cuenta Que en las manos Queda Húmedo Porque como La nuez Suelta Bastante Bastante De grasa Ok Esa es una grasa Buena Que tiene la nuez Ok Bueno Entonces vamos a Mire como quedó Muy bonita Mire Vamos a Traerlo a esta charola Ya para bolearlo Ok amiguitos Entonces aquí Vamos a Agarrar nuez Vamos a agarrar nuez Así miren Aquí tenemos nuez Esta Mi nuez Esta bien Bien entera Hay una que está Más este Más este Más pequeña Pues esta está Muy entera Muy grandota Pero es Es mejor la otra Pero ya que la había Comprado Me di cuenta Que me la Pusieron en una bolsa Si no Si no No la hubiera Comprado así Porque yo he comprado La más La más quebradita Ok Vamos a Hacer nuestras Bolitas aquí Podemos de chicas O podemos hacer grandes Ok Aquí miren Así Y aquí Le hacemos así Para no Para no tirar Tanta Tanta nuez Ok Porque se cae Y así Si miren Le hacemos así Para aquí Y así también Le hacemos a Cuando hacemos De chispitas O hacemos de De émanas Allá en Guatemala Se llaman Botonetas Así le dicen A los émanas Bueno entonces Acá Vamos así Si miren Para que quede Excelente Así Ok Entonces Y así vamos Acomodando Todas estas Así Y ahora hay que ver Que Que no se van a extender Mucho Ya Porque si se extienden Mucho También No nos conviene Y cuando las tengan Haciendo Van a quedar Bien Bien Este Quebra cosas Porque la La masa Es así Bien Bien Quebra cosas Entonces Háganlo Como yo Lo estoy haciendo Para que no Les No les cueste Y no lo vayan A aplastar Mucho Porque Si lo aplastan Mucho Entonces se les va A extender Solo así Como yo Lo estoy haciendo Miren Y si Y si Creen que no Pueden Bolearla así Bolearla así Miren Separaditas Así Es más fácil Para ustedes Los que no sepan El que ya sabe Pues Ya se le hace Más fácil ¿Verdad? Así Bueno Entonces Este Voy a terminarlas Voy a terminarlas De bolear Y Y ya Este Se las presento Aquí ahorita ¿Ok? Sale pues Ok Amiguitos Miren como quedaron Muy bonitas Miren Excelentes Aquí Le podemos poner Así Miren Un subpuntito De mermelada De guayaba Así Ah La pueden poner así O le pueden hundir Así tantito Con su Con su dedo Así Así A todas Nomás para que Quede el La mermelada Así Ok Miren Ahí Ahí le pueden poner De piña O cualquier Lo que gusten ¿Verdad? Y ahí tienen Ya miren Sus Galletas De nuez Con harina De arroz La harina De arroz Es para que Amarre La nuez Porque si no le ponen La harina de arroz No les va a amarrar ¿Ok? Sale pues Entonces vamos a cocinarlo A 350 grados Fahrenheit O ya sea A 200 A 180 grados Centígrados O ya sea 350 grados Fahrenheit Por unos 25 A 30 minutos Ok Vámonos Ok amiguitos Miren Que deliciosos Bueno Estos van a ser Mejor polvorones Ok De galletitas No sacaron nada Pero polvorones Si porque Están bien Ahora si Que se quiebran De una manera Bonita Y la figura Que sacaron Mire Mire que bonitos Mire Bien cocinaditos Excelentes Nuestros polvorones De nuez Mire Riquísimos Ok Vamos a Acommodar Aquí Nuestro Para que Así mire Ok Y Ya ven Que tiene Harina de arroz Tienen que Ponerle la harina Porque si no No les No les amarra Pues No 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 hace esa consistencia Tiene que tener Por fuerza La harina de arroz Ok Y así vamos a ir buscando Otras harinas Eh Como hacer otras harinas Que no tengan gluten Para mis amiguitos Que me han pedido Mucho de estas galletas Sin gluten Ok Bueno Ya saben Que pueden Trabajarla Con Con la azúcar Que ustedes gusten Con la azúcar preferida Ok Muchas gracias Amiguitos Nuestros polvorones Riquísimos Nuestros polvoroncitos De pura nuez Con harina de arroz Ok Y sobre todo Miren Que Ricos Miren Muy bueno Bueno amiguitos Muchas gracias Pues ahí está Miren Riquísimos Nuestros polvorones De nuez Muchas gracias Y hasta la próxima Bendiciones Y De nuez Mira